En un plazo de 60 a 90 días deben estarse ya dando los primeros trabajos en los predios donde se van a construir los cuarteles. ¿Cuáles serán los primeros cuarteles? Van a ser de manera simultánea, la idea es que sean de manera simultánea, Huachochi, Guadalupe y Calvo, San Juanito y Valle de Juárez. ¿Cuánto se prevé que dure la construcción? Sí. El proyecto ejecutivo está construido sobre la base de 13 meses, nosotros vamos a buscar que los constructores adquieran un compromiso para que lo puedan realizar en el menor tiempo posible. ¿Con cuánto es la inversión? El total de la inversión es alrededor de 600 millones de pesos. ¿El de madera cómo va? El de madera va bien, va bien en cuanto a que se está ahorita ya concluyendo la última etapa de este cuartel, seguramente va a haber necesidad de una etapa subsecuente, pero ya únicamente es para instalaciones no estratégicas del interior. ¿Sería hasta el año que entra que ya empiece a parar? No, seguramente, posiblemente sí, posiblemente sí, ya estamos en noviembre, seguramente para enero o febrero es cuando estará en condiciones de empezar a trabajar. Fiscal, ¿cuál va a ser la capacidad de estos cuarteles? ¿Cuántos elementos se podrían estar instalados? ¿Qué fuerzas se van a desplegar ahí en la zona? Mira, van a tener un máximo de 200 elementos por cada cuartel, ese es el cupo máximo que tendrán. Desde luego podrá variar de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las necesidades de cada región. Y el impacto va a ser regional, esto significa que no solamente va a tener un impacto, por ejemplo, el de madera no nada más va a impactar en madera, sino que va a tener impacto en Gómez Farías, en Zaragoza, en Temosa, Chic y desde luego hasta Namiquipa va a llegar el impacto de ese cuartel. Gracias.